Y el barco ¡Santa Rito! ¡Venga Tromón! ¡A ver! ¡Vamos a renazar Roso! ¡Venga Tromón! ¡Rito! ¡Voy regresamos, señoras, o tal! ¡Voyen la casa de los oros! ¡Se acabó! ¡Voy regresamos! ¡Venga! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos ¡Venga la luna! ¡Venga la luna! En mi brazo eterno amor me juraba y contemplando las horas y en mi brazo soy yo sado ¡Venga la luna y el mar! ¡Venga el sabor! ¡Venga la luna y el mar son testigos! 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 ¡Vamos a la luna y el mar son testigos! ¡Venga 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 la luna y el mar son testigos! La luna y el mar son testigos De aquella noche en la plancha La luna y el mar son testigos De aquella noche en la plancha Cuando presa entre mis brazos Eterno amor me juraba Y contemplando las horas En mis brazos sollozaban La luna y el mar son testigos De aquella noche en la plancha Que se nos tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que nos tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar ¡Rueno! ¡Ale va la morena! ¡El quinto es que el quinto! ¡Pablo! ¡Toma la bolsa! ¡No llegó la mano de la colonia de Calavera! ¡Para Willy! ¡Vámonos! ¡Há llegó el famoso Monqui! ¡Para la familia Jotneras! ¡Para la familia Jotneras! ¡Pisto muy forma! Con la cura con la El famoso que bró Bueno, se acompaña la banda de Tórtolas Siempre familia perea Siempre cocina coca Que se los ferían De nuestros amores Que se los ferían De nuestros amores Con el sabor Allí con la piaquita Un saludo Vamos a mandarnos Vamos deseando la piaquita Y su hija Maite Toma el pernano La lleva a la valla de Calle Jólico Para San Gil Sajal La conga de Corazón Vamos a irla Dejadrico Saban La luna y el mar Los testigos Para traje para que sea Para que sea Para que sea Como discurso Para Darriens Para que sea Para que sea Cuando prescite mi brazo Y la traje de esa ropa Y la traje de esa ropa Y contemplando las olas La toca de mi alma Muchas gracias señora presidenta Chico La figura de mi barrio Habló De nuestros amores La chica de los Que se los ferían De un año grande Para mí Para Rodrigo Nos llegó el famoso Torro Para Super Mago Papillotísimo ¿Y será? Bueno se compone la cara de diablo Esa hija es Para Pacilito A ver ¿Y será? ¿Y será? En el sabor De la luna y el mar Echame todo así Ha pasado mucho tiempo Y he regresado a la playa Ajá Y la luna y la luna y la luna y la luna y el mar No brilla como brillaba ¿Qué cosa? El mar tampoco es el mismo Que aquella noche cantaba La luna y el mar están tristes Porque al tanto en la playa Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar De la luna y el mar De la luna y el mar De la luna y el mar Me voy para comer Y yo te envíen Ya se hacé Bueno pues estaremos dedicados Para toda la versión de nosotros Los dijo tema clásico con el sabor de pilleros baños Y los dijo para vinar La luna y el barato